A poco más de un mes para la celebración de las elecciones municipales y regionales, el Partido Socialista de Albacete ha presentado ante la Junta Electoral Provincial su candidatura a las Cortes de Castilla-La Mancha. Una candidatura compuesta por gente con experiencia, moderada y con dos prioridades bien definidas. Por un lado, combatir la crisis económica y favorecer la creación de puestos de trabajo. Y por el otro, proteger la salud, la educación y las políticas sociales. Frente a un partido popular que ya ha dicho que quiere reducir a la mitad la administración y por lo tanto eso lo que quiere decir bien a las claras es reducción y puesta en riesgo de nuestro sistema educativo, nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de protección social y frente a un partido popular que ya ha dicho también, sin que quiera que se le note mucho, que están por el copago en educación y en salud. De esta manera, Pardo aseguraba que el Partido Socialista es la garantía de que eso no suceda. Por ello, y ante la abstención que se prevé en los próximos comicios, hacen un llamamiento a la participación y piden a los ciudadanos que vayan a las urnas en masa. Cuando nos presentamos a las elecciones lo que queremos es alcanzar el respaldo mayoritario más grande que los ciudadanos estén dispuestos a darnos y por lo tanto nosotros no renunciamos a nada, a repetir resultados o incluso a ampliarlos. Asimismo, el actual presidente de las Cortes ha querido referirse al hecho de que Marcial Marín, presidente provincial de los populares, encabece la lista de diputados regionales por Albacete y al mismo tiempo figure entre los primeros puestos de las listas municipales. Los ciudadanos de Albacete, de la ciudad de Albacete, deben saber que quien se presenta como candidato a concejal, el señor Marín, mire, ha luchado contra el AVE, criticó al gobierno de Castilla-La Mancha en las Cortes, en una sesión que yo presidía por haber puesto en marcha el plan de barrios para la ciudad de Albacete y ha votado en contra de una ley que lo que pretende es impedir que los ciudadanos de Albacete tengan que pagar por utilizar el agua del pantano de Alarcón para beber. A pesar de las críticas, Francisco Pardo confía en que sea una campaña limpia en la que se huya de enfrentamientos y gane peso la cercanía con los ciudadanos. ¡Gracias!